La Selección Nacional Japonesa La Selección Nacional Europea se celebró primero en París y después en Tokio. Este año, cuando la organización buscaba un nuevo escenario, los Estados Unidos se ofrecieron como anfitriones. Jugaremos en Estados Unidos. Y a continuación también se ofrecieron a participar en los amistosos. Bueno, no solo ellos. Al enterarse de la noticia, algunos países de Sudamérica, como Brasil y Argentina, también mostraron interés en unirse a nosotros y decidieron formar una selección juvenil conjunta. Y la Selección Japonesa ha aceptado. ¡Lo logramos! ¡Lo sabía! Cuanto más crece nuestro amor por el fútbol, más fuertes son nuestros rivales. ¡Genial! ¡Hagámoslo, Pearson! ¿Un Mundial Juvenil? ¿Una selección juvenil conjunta? Eso es fantástico. La Copa Mundial Junior. ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Chicos! ¡Un Mundial Juvenil! ¡Wow! ¡Menuda oportunidad! ¡Claro que sí! ¡Oliver tiene razón! ¡A por ellos! ¡Sí, a por ellos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, ganemos! ¡Somos los campeones! Oliver y Benji Las películas La Copa del Mundo ¡Cuánto tiempo, Oliver! Snyder, a ver si esta vez jugamos un partido tan bueno como el anterior Sí, pero ¿cómo? ¿Aún no han llegado los de Sudamérica? ¿Y eso a quién le importa, eh? El Mundial lo ganará Estados Unidos. Yo soy su capitán Luke Silvester, el capitán de la Selección Juvenil de Estados Unidos Escuchadme todos. Tenemos que hacer el sorteo Pero el representante de la Selección Sudamericana no ha llegado todavía Así que tendremos que esperar un poco más. Lo siento Seguro que se habrán echado atrás, pero no os preocupéis. No hay problema. Ya me encargo yo de esto ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¡Un momento! Soy Fan Díaz, el representante de la Selección de Sudamérica ¡Has sido tú! Así que este es nuestro papelito de la suerte, ¿no? Nuestro primer rival será la Selección Americana Y el nuestro la Selección Sudamericana A mí me da igual quien sea el rival. Está claro que ganaremos nosotros porque seremos los campeones Pero nuestro entrenador tiene muchas ganas de que juguemos contra vosotros Los aficionados al fútbol de todo el mundo están pendientes de este torneo De hecho, se trata de un mundial juvenil de fútbol El primer partido entre Japón y Estados Unidos está a punto de comenzar La Selección nipona derrotó a la Europea en los dos últimos encuentros Estamos deseando ver en acción a su capitán, Oliver Aton ¿Qué nos deparará este encuentro? Suponemos que un magnífico partido Eso lo vamos a ver dentro de pocos minutos El partido está a punto de empezar ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! Y Oliver comienza el juego con un espectacular regate, señores Vamos a demostrarles la clase de fútbol que se practica en América La Selección Americana es la nueva estrella del fútbol internacional Este es su debut oficial, por lo que todavía no conocemos su potencial El estadounidense ha dejado atrás a Yuma y a Melo Es una entrada muy fea Podría ser falta Pero no, el árbitro no la señala Se lleva el balón al equipo estadounidense Señores, todos están atónitos Ed, ya sabes que si te marcan un solo gol, vuelves al banquillo Benji, fíjate bien No dejaré que me cuelen un solo gol El potente fútbol americano arrasa el estadio olímpico Y el capitán de la selección juvenil americana, Luke Sylvester, recoge un pase Está desmarcado y corre hacia la portería ¡Es un ataque relámpago! Escuchen los gritos de entusiasmo del público ¡No es para menos! El fútbol americano está muy por detrás del de otros países Y su selección está poniendo hoy toda la carne en el asador para conseguir su sueño Ganar el Mundial A pesar de la barrera japonesa, Luke dispara un tremendo balonazo Que atraviesa la defensa veloz como un rayo Y va directo a la portería ¿Podrá pararlo el portero karateka, Ed Warner? Salta para recoger el balón Warner la ha parado El balón rebota White aprovecha el rebote y centra de nuevo ¡Qué paradón de Warner! No puede ser El público se ha quedado sin habla ante la actuación de Warner Price es el portero titular de Japón Pero Ed Warner está a la altura de cualquiera ¡Sí, señores! ¡Ahí va! ¡Mía! Baker ha recogido el pase Venida por mí, americanos Ni siquiera los imponentes defensas americanos pueden frenar la excelente técnica de Baker Que hace gala de un estilo impecable y un control total sobre el balón Tom, demuestra que nosotros no jugamos al fútbol solo con la fuerza ¡Oliver! Baker le pasa el balón a Aton ¡Sí, ese es su propio estilo! Os voy a aplastar como a gusanos, ahora veréis Luke les planta cara con su defensa física Oliver le esquiva con un tiro con el talón ¡Qué técnica! ¡Y dispara, señores! ¡Ese tiro es... Va directo a portería ¡Y es gol! ¡Aton marca el primer tanto para su equipo! ¡Lo logramos! ¡Hemos marcado! ¡Lo hemos conseguido! Acabamos de presenciar el fantástico tiro con efecto de Oliver Aton Japón es ahora quien impone su juego La pareja de oro tiene de nuevo el balón Señores, ¡qué partidazo estamos viendo! ¡Eso es fútbol! ¡Oliver! ¡Y Aton remata! ¡No! ¡Le envía una asistencia! ¡Ahí va! ¡Tiro del Tigre! ¡Es el tiro del Tigre de Lenders! ¡Señores, qué balonazo! ¡Qué balonazo! ¡Y entra en la portería! ¡Gol! ¡La selección japonesa consigue su segundo tanto! ¡Fin del primer tiempo! La selección japonesa gana dos goles a cero Ha comenzado el segundo tiempo y la pareja de oro continúa con su magnífico juego No volverás a tirar a puerta, Aton ¡Tuya, Phillip! Aton le pasa el esférico a Baker y Baker a Callahan Adelante, Phillip ¡Callahan se prepara para chutar con todas sus fuerzas! ¡Así va! ¡Gol! ¡Tres a cero! ¡Japón ha marcado su tercer tanto! ¡Y así termina el encuentro! ¡Victoria de la selección juvenil japonesa! ¡Los hemos ganado! ¡Pilly! ¡Yoshiko! ¡Yoshiko! ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! El segundo partido de hoy El encuentro entre la selección juvenil de Sudamérica y la selección juvenil de Europa está a punto de comenzar Veremos qué nos depara este nuevo partido Dos selecciones excepcionales Ya, me pregunto qué clase de técnica tendrán ¿Eh? Oliver, no estoy soñando, ¿verdad? Dime que no estoy soñando Ese es, parece... No es ese No me lo puedo creer ¿Cómo? ¿Roberto? ¡Roberto! El silbato señala el comienzo del partido Roberto ¿Eres tú, verdad? La selección sudamericana es famosa por su habilidad técnica Mientras que la europea tiene una gran tradición a sus espaldas Sabíamos que la lucha por el gol sería dura Lo que nadie esperaba es que apenas tres minutos después del comienzo del primer tiempo El delantero de hielo del equipo europeo Carl Heinz Schneider Consiguiera el primer gol Ni que justo unos minutos después El jugador argentino a quien todos llaman el nuevo Maradona Fans Díaz Logró el gol del empate Quince minutos más tarde Pierre situó por delante a su equipo Y justo antes del final del primer tiempo El número de la selección sudamericana El uruguayo Ramón Victorino Volvió a empatar Ahora ya en la mitad del segundo tiempo La lucha por el balón es continua Y ninguno de los dos equipos hace la menor concesión Un extraordinario partido Ya le han marcado dos goles a la selección europea Son mucho mejores de lo que esperábamos Quedan cinco minutos de partido Los dos equipos pelean por igual y no sabemos quién ganará Pero, ¿qué hacen? Al final será empate Santana, sal y ensáñales lo que es bueno Entrenador, a mí no me importa jugar Creo que por ahora no es necesario Se acerca el final del partido y seguimos en las mismas No sabemos de qué lado se inclinará la balanza Este partido está muy equilibrado, señores Los dos equipos juegan para ganar Queda menos de un minuto para el final del partido Y Snyder se hace con el cuero Es nuestra última oportunidad ¡No puedo fallar! Snyder corre hacia el área Parece que se desmarca, pero no ¡Maldición! El balón vuela hacia la portería ¡Atención, Hefner! ¡Cuidado! ¡Díaz remata de cabeza! ¿Podrá pararlo el portero? Tengo que parar su disparo ¡Y ahí va el rey de Uruguay! ¿Cómo? Ahí tenemos el potente tiro del uruguayo ¡Y el tiro de Díaz ha entrado en la portería! ¡Gol! ¡Qué goloso, señores! ¡Fin del partido! La selección sudamericana gana el partido 3-2 y pasa a la final de mañana En la que se enfrentará a los muchachos de Freddie Marshall Será un emocionante encuentro entre Sudamérica y Japón Un extraordinario encuentro Me parece imposible que la selección europea haya perdido ¡Roberto! Todos, y especialmente Oliver, tenéis que estar muy sorprendidos Yo tampoco me imaginaba que el entrenador de la selección juvenil sudamericana fuera Roberto Hongo ¡Roberto! ¿Ah? Pues diré lo que sé, chicos Acabo de enterarme de la historia Como todos sabéis, Roberto volvió a su país, Brasil, hace tres años Allí se convirtió en el entrenador de un pequeño equipo local Que ganó un partido tras otro Y al final se hizo con el campeonato nacional Y dicen que entonces fue recomendado como entrenador De la recién formada selección juvenil de Sudamérica Tengo algo más que deciros Es sobre este jugador, Carlos Santana ¿Eh? Oye, estaba sentado al lado de Roberto Santana es el delantero centro del equipo local que Roberto entrenaba Es el mejor jugador de la selección juvenil sudamericana Su técnica es extraordinaria Y su condición física es excelente Se ha ganado el sobrenombre de La Máquina ¿Has dicho la máquina? Si ya han ganado con los de siempre Imagínate cómo serán con ese Santana Y lo han reservado hasta el final Exactamente, así es Sea como sea, parece que Santana es un tipo de jugador muy diferente de Oliver A pesar de que tuvieron el mismo mentor Carlos Santana Carlos Santana Me pregunto qué clase de jugador eres Por fin nos enfrentaremos a Oliver Aton, entrenador Hasta mañana Oye, Santana Tengo que decirte una cosa Estoy impaciente Sí, son unos capturantes Seguro que dan un gran partido Hemos que animarles mucho, ¿eh? Ya me he preparado Son bonísimas Serán bonísimas Si ganamos este partido, seremos los campeones del mundo Todo el mundo estará viendo este partido Ganaré sea como sea La final está a punto de comenzar, señores El estadio está a rebosar Este encuentro decidirá quién es el campeón del mundo ¿Será Sudamérica o Japón? Es muy difícil decir quién será el ganador Este partido también será una lucha entre el delantero centro de la selección japonesa Oliver Atom Y su mentor, Roberto Hongo El entrenador de la selección juvenil sudamericana Que le enseñó todo lo que sabe Se podría decir que es una ironía del destino, señores ¡Estoy contigo, Oliver! ¡Eres el mejor! ¡No te dejes ganar o te las verás conmigo! ¿Qué estará pensando Oliver? Después de tres años vuelve a ver al Roberto que tanto admiraba Pero ahora es el entrenador del equipo contrario ¿Por qué parece tan distinto del Roberto de antes? Hoy tendremos el privilegio de ver en el terreno de juego a Carlos Santana También conocido como la máquina del fútbol Es el jugador estrella de la alineación inicial de su equipo Su mentor, Roberto Hongo, también entrenó a Oliver Atom Será una lucha entre los discípulos de Roberto Una lucha fratricida, como podríamos bien decir Así que ese es Oliver Atom El fuera de serie de quien siempre habla el entrenador Santana ¡Venga chicos! ¡Hagamos un buen partido! ¡Adelante! Hoy el portero de la selección nipona será Benji Price Patton comienza a regatear Como de costumbre sus regates son espectaculares Roberto, si te has olvidado de mí Espero que me recuerdes al verme jugar Ese es Oliver Atom Se nota que lo aprendió todo de nuestro entrenador En el encuentro de hoy la selección japonesa Cuenta con todos sus jugadores clave Están atacando con su clásica serie de pases Los defensas sudamericanos marcan fuertemente A la pareja de oro formada por Atom y Baker Alrededor de la cual se articula el juego japonés Lenders corre hacia el área contraria ¡Malo pasa a Lenders! Esa pelota es mía Pero el fantástico Victorino sale al encuentro ¡Lenders y ambos saltan al aire tras el esférico! Ambos están igualados ¡Maldita sea! Hacía mucho tiempo que no veía a nadie Que hiciera una entrada como la que has hecho tú Santana corre tras el balón que cae Y se lo pasa a Díaz ¡Sudamérica tiene el balón! ¡Vamos, Clifford! ¡Por todos los diablos! ¡Allá voy! Díaz esquiva a Sawada y Yuma con un original juego de pies ¡Venida por mí, Nedita! ¡Me escudo, impresentable! Parece que Díaz lo está pasando bien Y el público está encantado con su juego desenfadado ¡Ese es su juego, sí! Ayer perdimos porque su juego endiablado nos comió Y nos olvidamos de jugar a nuestra manera ¡No os pongáis nerviosos, japoneses! ¡Pero qué haces, Díaz! ¡La portería está allí! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Vamos allá! Magnífica exhibición de la técnica de Díaz Baker corre a su encuentro ¡No! ¡Muy bien, Tom! ¡Lo tenías merecido, soburro! Y Baker con la elegancia que le caracteriza le quita el balón a Díaz en un abrir y cerrar de ojos Díaz se ha quedado con la boca abierta Está sorteando a cada uno de los jugadores sudamericanos que se le ponen por delante Es un jugador excepcional y su juego es elegantísimo ¡Tom, pásamela! ¡Vamos, rápido! Baker trata de pasarle el cuero a Aton pero Aton está fuertemente marcado Finalmente, Baker se desmarca y lanza el balón a Aton Aton es el delantero centro y el organizador del juego nipón y además pareja de Baker para su ataque combinado ¡La pareja de oro! ¡Galajan le pasa el balón a Melo! ¡Pásamela, Dani! ¡Mal! Melo le pasa el balón ¡Ya tengo! ¡Y sí! Lenders vuela a la portería contraria Un cuerpo a cuerpo entre Lenders y González Hasta ahora es el momento más emocionante del partido ¡El tiro del tigre de Lenders! ¡Para la González! El balón empuja al guardameta ¡Será el primer gol del partido! ¡Que entre, por favor! ¡La afición aguanta la respiración! ¡El primer gol! ¡González la ha parado! ¡El portero número uno de Sudamérica ha parado el tiro del tigre de Lenders! ¡Japón no ha podido conseguir el primer tanto! ¡Mierda! El tiro de Lenders hubiera hecho volar a cualquier otro portero con balón y red incluidos Estamos en la mitad del primer tiempo y el partido empieza a animarse La selección japonesa está jugando en equipo con Atom a la cabeza del juego Mientras que Sudamérica se centra en el juego individual Están muy igualados, señores ¡Corre, Sandy! ¡Pásamela, Victorino! ¡Allá van de nuevo! Santana intercepta un pase de Clifford a Sandy Sudamérica tiene la oportunidad de marcar Santana analiza fríamente la situación y controla muy bien sus pases Su técnica está muy por encima de los jugadores convencionales Sudamérica esquiva las entradas contrarias Este equipo no hace un juego individual Le pasan siempre el balón a los delanteros Díaz y Victorino bajo la dirección de Santana Su juego de equipo es tan bueno como el individual Victorino y Díaz atacan en el área nipona ¡Victorino centra! ¡La tengo! ¡Pero Price salta y la para! ¡Qué espectacular! ¡Bien hecho, Benji! Benji Price, el conocido portero de la selección japonesa Ha parado la bola y la selección sudamericana Pierde la oportunidad de marcar ¡Mierda! ¡Estaba seguro de que entraba! Price, eres un gran portero ¡Vamos chicos! Casi ha terminado este primer tiempo y todavía ningún equipo ha conseguido el gol Los dos equipos están muy igualados y no se dejan avanzar el uno al otro La selección sudamericana es incapaz de marcar Price es un muro infranqueable para sus delanteros Quedan tan solo unos minutos para que finalice el primer tiempo Y parece que terminará en empate a cero Pero nunca se sabe La selección japonesa contraataca ¿Será el último ataque del primer tiempo? ¡Tuya, Patrick! Aton pasa el balón a Everett ¡Santana! Un bonito pase de Aton Everett recibe el pase de Aton y controla con el pecho Pero... ¿Qué hace, Santana? ¡Santana! Por fin la máquina reacciona ¡No te dejaré pasar! Clifford trata de pararlo Pero Santana atraviesa la defensa japonesa en solitario Está muy tranquilo y sus regates son perfectos Se merece el sobrenombre de la máquina del fútbol Corre como una flecha a la portería ¡Veanlo ustedes mismos, señores! No sabía que tuvieran un jugador tan bueno Aton sale a su encuentro Aton y Santana luchan uno contra uno por el cuero Su mentor, Roberto Hongo, los observa desde el ranquillo Queda menos de un minuto para el final del primer tiempo ¿Qué pasará? Y Santana salta y deja atrás a Aton ¡Veanlo ahí! ¡Cómo se escabulle! Pero Aton no se rinde y le hace una entrada a Santana Santana salta con el balón y desde el aire le hace un pase perfecto a Victorino ¡Y Victorino dispara! ¡Fryce despeja con el puño! Sudamérica pierde esta última oportunidad de conseguir el gol ¡No puede ser! Santana golpea el balón con fuerza ¡Es un... ¡No puede ser! ¡Un tiro con efecto! ¡Vigila, Benji! ¡Cuidado, Price! ¡Tiro con efecto! ¡El balón va directo a la portería! ¡Benji salta! ¡Va a intentar detenerlo! ¡Gol, señores! ¡1 a 0! ¡El tiro de Santana ha entrado! ¡Y es un gol fenomenal! ¿Quién iba a imaginar que alguien más, aparte de Aton, fuera capaz de hacer el famoso tiro con efecto? ¡Ni siquiera Price ha podido parar ese disparo tan característico de Oliver! ¡Maldición! ¡Maldición! Santana se ha pasado la primera parte organizando el juego de su equipo Pero al final ha demostrado ser un atacante muy peligroso y un magnífico goleador Este chico vale para todo Nos ha dejado con la boca abierta con ese fantástico tiro con efecto que ya conocíamos por Aton Escuchadme, chicos, solo es el primer tiempo Aún podemos darle la vuelta al marcador Queda medio partido todavía Vamos, Ed Ahora te toca a ti Es lo que habíamos acordado ¿Qué? ¿Es que vas a rendirte así? ¿Qué? Te pregunto si vas a rendirte así como así Me decepcionas No esperaba esto de ti Nuestra obligación es intentarlo Pero Ed, yo... Escucha, no creo que yo hubiera podido parar ese disparo Nadie lo hubiera hecho Iba muy bien colocado Santana hizo que Victorino lanzara primero para distraerte Y que perdieras tu posición Está claro que Santana es un jugador terrible Pero vas a huir de él Ahora juega tú si te marcan otro gol Entonces saldré yo Vete a la portería y cumple con tu obligación Creía que solo Oliver podía hacer el tiro con efecto Oliver aprendió el tiro con efecto de Roberto De modo que no me extraña que Santana también sea capaz de hacerlo Puesto que ha recibido el mismo entrenamiento Roberto Además en Japón Roberto también vio jugar a Tom, a Julian y a Mark Eso significa que conoce los puntos débiles de nuestros jugadores más importantes Nuestro enemigo no es solo Santana También lo es Roberto Ongo ¿Es el mismo Roberto que nos enseñó a jugar al fútbol? El balón es vuestro mejor amigo Como dijo el entrenador Japón es un equipo muy fuerte Pero ya ves que no pueden con nosotros Claro Sigamos así en el segundo tiempo muchachos ¡Vamos! ¡Sí! Santana Tu tiro con efecto ha funcionado muy bien en la primera parte Sigue así en el segundo tiempo ¿Vale? ¿Vale? Comienza el segundo tiempo El marcador señala 1 a 0 Aton tiene el balón Parece que Japón no va a rendirse sin luchar ¿Cómo pensará contraatacar la selección japonesa? ¡Adelante muchachos! ¡Todos al ataque! ¡Ganaremos! Santana Esta vez sí que pararé tu tiro con efecto No podrás batirme Aton avanza con seguridad hacia el área contraria Solo es un gol de diferencia ¡Ánimo Japón! ¡Vamos! ¡Adelante! Japón se dirige a la meta con su habitual sistema de pases cortos En busca de una oportunidad de pasarle el balón a la pareja de oro o al Enders Victorino entra por el balón ¡Ya! Japón continúa con sus pases Sudamérica ya conoce la estrategia nipona Y los tiene bien marcados Japón no tiene problemas para mantener el balón en su poder Pero parecen nerviosos por el fuerte marcaje de los contrarios Este partido va a ser muy duro, señores El marcaje hombre a hombre es muy importante Ahí hay otra oportunidad para marcar y la selección nipona lucha por mantener su juego Necesitan un hueco para pasar al Enders o a Baker y a Aton, la pareja de oro ¡Creefor, tuya! Los japoneses tratan de continuar con una jugada combinada de Yuma y Everett ¡Ah! ¡Maldita sea! Pero Everett pierde el pase ¡Ya es mío! Victorino avanza con el esférico hacia el área nipona ¡A por el segundo gol, chicos! Sudamérica contraataca El equipo nipón regresa rápidamente a su campo Santana y la defensa japonesa corren hacia el balón ¡Se pelean por el esférico! ¡Qué partidazo! Santana corre para desmarcarse y poder coger el cuero Díaz manda un pase largo a su capitán ¡Tuya, Santana! ¡Santana! ¡Tened cuidado! ¡No le dejéis tirar a puerta! Santana es de los mejores rivales que he tenido Los defensas nipones tratan de impedir el pase ¡Que no la coja! ¡A por él! Santana salta por encima de las cabezas de Melo y Callaghan y se hace con el esférico ¡Regatea y echa a correr! ¡Véanlo ahí! ¡¿Qué?! ¡Y deja atrás a sus rivales que no reaccionan! ¡Qué velocidad! ¡Qué técnica! ¡Qué salto! ¡Este chico nació para jugar al fútbol! Mi fútbol no es un simple juego Cuando estaba en Brasil El fútbol era la única forma que tenía de escapar De una vida en la miseria Mis sueños de futuro No eran más que llegar a ser un profesional Y escapar de ese destino tan duro Y para conseguirlo No podía más que esforzarme en ganar y ganar ¡La victoria me salvaría! Aton corre hacia Santana Es un enfrentamiento directo entre las dos estrellas de cada selección ¡Se repite la jugada que hemos visto ya en la primera mitad del partido! ¡Es inútil, Aton! Y Santana esquiva la entrada de Aton sin problemas ¡Pero! Oliver Aton ataca a Santana en el aire y recupera el balón ¡Esta vez ha ganado Aton! ¡Qué manera de jugar! ¡Me las pagarás, Aton! ¡Bien hecho, Oliver! ¡Muy bien! ¡Venga, Oliver! ¡Oliver! Oliver regatea con firmeza ¿Qué sería de la selección japonesa sin este chico? Carlos Santana es un gran jugador Pero no me puedo creer que lo entrenara Roberto Roberto nos enseñó que lo más importante es divertirse jugando Y no parece que Santana se divierta en absoluto ¿Es que acaso Roberto ha cambiado? Aunque Roberto haya cambiado Yo seguiré jugando como él me enseñó Y seguiré divirtiéndome Divirtiéndome Con todos mis compañeros La selección sudamericana se prepara para bloquear A pesar de los fieros ataques de la defensa contraria Aton está sonriendo Parece que se lo está pasando en grande ¡Véanlo, señores! El fútbol no es un juego de niños Va muy en serio Aton lleva el balón y se dirige al área contraria En busca de un gol Oliver, pásamela Tuya, Patrick Aton hace un pase lateral a Everett Yo también soy delantero de la selección Marcaré un gol Tiro a puerta de Everett El balón se dirige a la portería Llegará a tiempo González Por favor, entra ¡Vamos! ¡Pero el balón choca contra el poste! Japón ha vuelto a dejar escapar la oportunidad de marcar El tiro de Everett iba demasiado alto ¡Mierda! Everett se ha llevado una buena decepción Lo siento No, Patrick Tu tiro era bueno Solo iba un poco alto Pero, Oliver Si no conseguimos marcar esos dos goles Perderemos el partido Además, chicos Debemos marcar muy bien a Santana O intentará meternos otro gol ¡Mierda! ¿Qué podemos hacer? No tenemos que cambiar nuestro estilo Estamos jugando como ellos Chicos, no sois amables con el balón ¿Que no somos amables? Ah, sí El balón es nuestro amigo Lo había olvidado Eso es El balón es nuestro mejor amigo Siempre hemos jugado así Si logramos seguir con nuestro fútbol Podemos ganar Estoy seguro, chicos Estamos ya en el segundo tiempo La selección sudamericana gana por un gol Pero no pueden confiarse Porque la selección japonesa No se da por vencida Y lucha por el empate El balón está en poder de Sudamérica Que intentará pasarlo a Santana A toda costa Díaz recoge el saque Y el partido vuelve a empezar ¡Pásamela! ¡Tuya! Everett también corre hacia el esférico Y corta el pase a Santana Pero Victorino lo intercepta ¡Lo vais a oler! ¡No por él! Victorino no parece dispuesto A ceder el balón a nadie ¡Oliver! ¡Ahí va mi amigo! ¡Cógelo! El tiro de Everett funciona Y Aton recibe el pase ¡Mía! El balón es nuestro amigo ¡Pues ahí va mi amigo! ¡Mía! ¡Malditos enanos! ¡Paradlos! Japón lanza el balón De un lado a otro Con facilidad alrededor de Aton Muy bien chicos Seguid así Fijaos Aunque vayan perdiendo por un gol Están disfrutando del juego Debéis aprender de ellos La selección nipona Ha sorteado la defensa sudamericana La pareja de oro Ataca la portería contraria Es el turno De la archiconocida Pareja de oro Tom Baker Y Oliver Aton No obstante Las dos estrellas Están fuertemente marcadas Baker por día Hacia Aton Por Santana ¡Oliver! Baker le lanza un pase bajo a Aton ¡El balón será mío! Santana calcula la trayectoria del balón Y va a por él ¡Mierda! El balón hace un efecto sobre el césped Y cambia de rumbo ¡Buen pase Tommy! Aton tiene de nuevo el cuero en su poder Santana salta pero no llega ¡Aton prepara una chilena! ¡Tú puedes Oliver! ¡Vamos, entra amigo! Aton remata de chilena El portero salta González no llega a tiempo ¡Y gol! 16 minutos después del comienzo del segundo tiempo Japón consigue el empate a uno ¡Lo conseguimos! ¡Bien! 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 ¡Fantástico! ¡Bien Oliver! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Bravo! Bien hecho, Tom. Eso es, Oliver. Patton ha marcado un golazo gracias a la asistencia de Baker y el apoyo de Everest. Oliver ha estado fantástico, pero no podemos olvidar la compenetración de que hace gala el equipo al completo. Sí, lo has hecho muy bien, Everest. Gracias, Blenders. ¡Venga, chicos! ¡Vamos a por el segundo gol! ¡Sí! Prepárate para salir. ¡Sí! ¿Julian? ¡No! ¡No puede ser! Tal y como te dije anoche, Santana, este es el punto fuerte de Oliver y el secreto de todos los demás. Lo que Oliver tiene y tú no. Ahora lo estás viendo con tus propios ojos. Continúa el partido. Aunque Japón perdía por 1 a 0, al final han conseguido un empate. Ahora sale del campo Diamond que será sustituido por Julian Ross. El equipo nipón parece más animado que nunca. ¡Vean, Santana! ¡Vean los ahí cómo se mueven en el terreno de juego! ¡El público está con ellos! ¡Tuya, Santana! Le mandan un pase un poco flojo a Santana. ¡Danny Clifford Patrick! ¡Marcada Santana! Que evidentemente no puede recibirlo por el marcaje de Melo y Everest. Santana no puede coger el balón. No debe coger ese balón. Pero salta y consigue atraparlo en el aire. Ha sido un movimiento preciso y de gran habilidad técnica. ¡Es la máquina del fútbol! ¡Todos a defender! ¡Vamos! ¡Sí! Santana logra mantener el balón gracias a su juego calculado. Se dirige al área contraria y a la portería. La defensa japonesa trata de detenerle. Pero Santana se anticipa sus movimientos y los supera uno tras otro. Santana se coloca en posición de remate frente a Benji Price. Julian Ross y Clifford Yuma corren para impedirle tirar a puerta. Santana lo supera fácilmente. El balón se acerca a la portería. Lenders y Baker también tratan de detenerlo. Carlos Santana tiene técnicas y es rápido. Es un fuera de serie en toda regla. ¡Vamos! ¡Vamos, Oliver! ¡Quítasela, Oliver! El brasileño se dispone a tirar a puerta, pero Aton se dirige a él para cortarle el disparo. ¡Ahí lo tienen! Santana intenta su tiro con efecto, pero Aton le para los pies. ¡No me detendrás! ¡Nadie gana la máquina del fútbol! Intentan detenerlo por todos los medios, pero es un tiro imparable. ¡Cuidado! El balón cae en picado sobre la portería japonesa. El ángel de la guarda de Japón, Benji Price, está alerta. ¿Lo logrará? ¿Podrá pararlo? Ahora me toca a mí. ¿Conseguirá pararla el guardameta japonés? ¡Prize! ¡Para la Benji! ¡La ha cogido, señores! ¡La ha parado con una sola mano! ¡Qué paradón! Aunque el tiro con efecto de Santana cogió a Price desprevenido en el primer tiempo, está claro que es el mejor portero de Japón. Nos ha dado una demostración de habilidad y rapidez, ayudado por todo el equipo a guardar su portería. Gracias a vuestro bloqueo, la fuerza del disparo ha quedado reducida a la mitad. ¡Este gol lo hemos parado entre todos! ¡Sí! Carlos, Santana. Dejadme en paz. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ganarles? ¡Mierda! Santana, tengo algo que decirte. Oliver tiene algo que tú no tienes. No es una técnica, es algo intangible y es muy probable que eso decida el partido de mañana. ¿Algo que yo no tengo? Roberto, por favor, dime qué es. Roberto, por favor, dímelo. Quedan 25 minutos para el final del partido. El marcador muestra un empate a uno. Ambos equipos van a tener que luchar por el tanto decisivo. Veremos cuál de los dos equipos consigue el gol de la victoria. Nunca había visto a Santana jugar de esta manera. Se supone que nunca pierde la calma, es la máquina. Los dos equipos siguen jugando muy bien. Tom Baker pasa el balón a Atom. Ya sabemos que son la pareja de oro. Se entienden a la perfección. ¡Marc! El pase es para Lenders. ¡Tuya, Patrick! De Lenders a Everett. ¡Ahí van! ¡Es hora de tirar a la puerta, amigo! Amigo, llaman amigo al balón. ¡Está claro que se lo están pasando, bomba! No se lo vamos a permitir. Hay que recuperar la bola y pasársela a Santana. Santana es el único que puede meterle un gol a Price. ¡Pásale el balón a Santana! ¡Es el único modo de ganar! El balón es nuestro amigo. Y somos once jugando en el equipo. Once. Once futbolistas. Todos juntos. ¡Tom! ¡Pasa! ¡Eso intento! ¡Ya lo tengo! Si Japón consigue pasar el balón a la pareja de oro, podrían marcar el segundo gol y ganar. ¡Tom! Santana ha adivinado el curso de la pelota y ha cortado el pase. ¡Maldición! ¡Regacea sin cesar y va camino de la portería nipona! ¡Santana! ¡Santana avanza en solitario a todo correr! ¡Tom Baker corre hacia él! ¡Santana y Baker cara a cara! ¡Pero Santana burla la defensa! ¡Volvamos atrás! ¿Piensas volver a utilizar el tiro con efecto, Santana? El equipo japonés vuelve a su área. Díaz, Victorino, poneos a mis lados. Díaz y Victorino se despliegan a los lados de Santana. ¿Quieren proteger el balón? Parece que se preparan para tirar a puerta juntos. ¡Vamos, Díaz, vamos! ¡En cuanto tengas una oportunidad, remata y los demás cambian! ¡Pero nosotros no podemos marcarle a Price, Santana! ¡No podemos! No hay nada capaz de resistirse a la selección sudamericana. Y si algo se nos resiste, ¡lo venceremos todos juntos! ¡Santana, vamos! ¡Pásamela! ¡Pero, Carlos, ¿qué pretendes? Díaz, no te quedes ahí parado. ¡Vallá va! ¡Santana le pasa el balón a Díaz, que se lo manda a Victorino! ¡Santana avanza peligrosamente con Díaz y Victorino cubriéndole los flancos! Parece que por fin te has dado cuenta, Santana. Eres el alma de la selección juvenil de Sudamérica. Ahora somos iguales. No, superiores a la selección juvenil japonesa. Roberto, he entendido lo que querías enseñarme. ¿Y por qué querías que me enfrentara a Aton? ¡Quiero ganar este partido! ¡No solo por mí, sino por todos mis compañeros! ¡Mi sueño! ¡Nuestro sueño es ganar el Mundial! ¡Por eso, ganaré este partido! ¡Santana, voy a devolvértelo! ¡No, si yo puedo evitarlo! Díaz y Callahan saltan para coger el balón y se golpean en la cabeza uno contra otro. ¡Pilly! Ambos caen a tierra. ¿A quién se llevará el balón? ¡Santana! ¡Tienes que meter un gol! ¡Nosotros no podemos! Díaz consigue levantarse y le pasa el balón a Santana. ¡Por nosotros, Santana! ¡No puedo defraudar a mis compañeros! ¡Santana y Aton corren hacia el esférico a toda velocidad! ¡Nosotros seremos los campeones! ¡No nos venceréis! ¡No! ¡Mírame bien, Roberto! ¡Santana contra Aton! ¡El tercer cara a cara de estos dos jugadores en lo que va de partido! ¡Chocan en el aire y caen al suelo! Aton es el primero en levantarse y se lleva el balón. Trata de pasar el esférico. ¡Julian, pásasela, Aton! ¡Vale, Oli! ¡El balón pasa de Rosa Biker! ¡Vamos! ¡Todos a defender! ¡Es la última oportunidad para Japón! ¡Queda aproximadamente un minuto! ¡No! ¡Me dicen que queda menos de un minuto! ¡Baker sigue adelante con el balón! Solo él puede marcar en el poco tiempo que queda. ¡Baker se la pasa a Lenders! ¡Japón pone todas sus esperanzas en el giro del tigre! ¡Vamos! ¡La selección sudamericana vuelve al área contraria! ¿Qué? ¡Los chicos de Roberto Ongo están imponiendo un marcaje perfecto! ¡Todos a defender! ¡Sí! Lenders está totalmente bloqueado. Pero aún así parece que trata de tirar a puerta. ¡Baker! ¡Vale! ¡Va a intentarlo! ¡Tú ya, Aton! Lenders hace el tiro del tigre a pesar del fuerte marcaje. ¡Pero no tira a puerta! ¡Ni lo sueñes! El tiro de Lenders pasa a Oliver Aton, que está desmarcado. ¡Nuestra tira de la victoria! ¡González, cuidado! ¡Aton lanza su tiro de la victoria, aprovechando la potencia del tiro del tigre! ¡González trata de parar el disparo con el puño, pero no lo consigue! ¡Gol, señores! ¡Japón lo ha conseguido! ¡Dos a uno, victoria para Japón! ¡Sí, señores! ¡Y fin del partido! ¡Japón marca el gol de desempate en el último segundo! ¡Japón se proclama campeón del mundo gracias al tiro combinado del Lenders y Aton! ¡El tiro del tigre y el tiro de la victoria! ¡Qué golazo! ¡Esto sí que ha sido un gol espectacular, señores! ¡Vean al público animando a su equipo! ¡Esto es sensacional! ¡Qué partidazo! ¡Lo vamos a recordar durante mucho tiempo, señores! ¡Japón campeón del mundo! ¡Enhorabuena, Oliver! ¡Has jugado muy bien! ¡Roberto! ¿Cómo están tus ojos? Bien, he visto cada segundo de tu juego Un juego magnífico con un capitán fantástico El juego y el capitán que tú forjaste Roberto, a ti te lo debo Aton Jugando contra vosotros he aprendido que hay que tomarse el fútbol De otra manera Muchas gracias ¡Santana! Hemos perdido, pero esto no acabará Volveré a Brasil Y la próxima vez Os ganaremos Roberto, tienes que enseñarme muchas más cosas Aún tengo mucho que aprender Yo también, Roberto Entréname a mí también Oliver Cuando acabe en el instituto Te prometo que lo primero que haré es ir a Brasil ¿Estás hablando en serio, Oliver? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.